En este momento la Jefatura de la Policía concluye una rueda de prensa con relación al caso de la Casa del Embajador de Haití en la República Dominicana de la Ciudad Priscilia, que como ustedes saben el día 5 de este mes fue acercada con violencia. En este momento la Jefatura de la Policía Nacional anuncia que 6 personas fueron apresadas y que ya confesaron que fueron los que participaron en dicho robo, entre los cuales hay dos miembros de la Policía Nacional, así como un miembro de la Armada de la República Dominicana, anteriormente llamada Marina de Guerra. Los prevenidos se encuentran apresados aquí en este Palacio de la Policía Nacional y aquí se han presentado todas las documentaciones y las cajas fuertes que fueron llevadas de la casa del Embajador de Haití, que también se encuentra presente en esta actual prensa. 18 mil dólares en total había en la caja de puertas los más importantes documentos que cuando sucedió el hecho el Embajador se encontraba en Haití en consulta con el presidente Martelín. Y en estos momentos entonces el Embajador manifiesta su agradecimiento tanto a la Policía Nacional como al Gobierno de la República Dominicana por la pronta recuperación tanto de las pertenencias, no así el dinero, así como el apresamiento de estas personas. Todos estos allanamientos y todas estas acciones fueron llevadas a cabo en presencia del Ministerio Público para autorizar los sometimientos. En estos momentos el jefe de la Policía construye esta rueda de prensa y vamos a tratar de ver si el jefe de la Policía pueda hacer algún contacto directo con los amigos del Sol de la Mañana para que pueda contestar alguna pregunta. Debo decir que aquí se encuentran en pleno todos los funcionarios de la Embajada Haitiana aquí en el país y otros embajadores de Naciones Amigas han venido a socializarse tanto con el embajador de Haití como con el pueblo dominicano ya que han manifestado algunos de estos embajadores que esta es una prueba de confianza de la Policía Nacional por resolver en tiempo récord este importante caso que repito seis personas fueron apresadas entre los cuatro miembros de la Policía Nacional, dos cabos de la Policía Nacional, la caja fuerte fue abriera en el sector de Villamella y lanzada al río Isabela luego de ser abierta y entonces fue allá con unos buzos que la abriera al red Y los cuartos aparecieron, bueno, pero está conectado, ¿no? Bueno, entonces, bueno, nosotros preferiríamos comunicarme con el jefe de la Policía cuando podamos desarrollar una conversación con él porque ahora no tendríamos tiempo. Vamos a despedir el programa de una trafín, vamos a hablar con Arsenio Quevedo ya en los minutos finales y el abogado que está con nosotros aquí para que quiere hacernos algunas precisiones. Adelante Adelante Como se puede apreciar, una trafín ha sido víctima de ataques desconsiderados de parte del diputado Juan Ubiérez Hay una entrevista para el jueves que no sé lo que dirá porque ya no creo que pueda decir más nada pero hay una entrevista de televisión para el jueves ¿Pero con quién? Con Quirino Se está anunciando en vivo pero él no podrá comparecer en vivo desde luego Yo me imagino que será porque todo lo que se ha hecho con Quirino hasta ahora Bueno, lo van a ver con la nariz reducida Todo lo que se ha hecho con Quirino hasta ahora ha sido grabado Todo Todo ha sido grabado Me imagino que sería una entrevista grabada que será pasada el jueves ¿Pero y para qué ya perder tiempo en eso? Está más blanco Bueno Y tiene una como... Julio, eso es una pérdida de tiempo Yo quiero preguntarle, ¿cuál es la situación del regidor con una trafín? Porque se ha tratado de vincular diciendo que es una trafín, que es una banda que está detrás de él en eso ¿Cuál es la situación de este regidor que está siendo procesado por sicariato? El doctor William Alberto Garavito, abogado, adelante El regidor Erinson de los Santos Solís Que le dieron un año de medida de coerción Eso significa que encontraron... Evidencias Vínculo entre lo que lo acusan y él Tiene categoría de vicepresidente de una trafín adjunto a 11 personas más En razón de que cualquier persona que sea administrador o encargado de una federación de sindicatos O bien de una compañía de transporte Automáticamente adquiere esa categoría en una trafín Por default, exacto Por eso que ustedes han visto y que han desfilado varias personas que se acreditan el título de vicepresidente también Son presidentes de federaciones o de compañías de transporte De manera tal que el simple hecho de enunciar que están sometiendo al vicepresidente de una trafín Es una nomenclatura errónea Porque son 12 vicepresidentes Hay que aclarar también que este señor también tiene sindicatos afiliados a Fenatrano ¿Cómo? Que eso sí no se menciona Espérate, espérate, espérate El sindicato... O sea, la federación... Si es una federación... Erinson de los Santos Solís es presidente del sindicato Duarte 28 Que pertenece, está afiliado a Fenatrano ¿Y eso se permite? Sí, él puede estar afiliado en diferentes entidades Son diferentes sindicatos Son diferentes sindicatos, sí Él lo que tiene afiliado a una trafín es una compañía de transporte que él tiene, privada Ok Pero los sindicatos de él están afiliados a Fenatrano Eso no se dice en la prensa O sea, sindicalmente, desde el punto de vista de Choferil, está afiliado a Fenatrano También a Fenatrano O sea, ustedes como una empresa de transporte, privada Y sus sindicatos a Fenatrano Exactamente, así es ¿Y la situación judicial de una trafín es que vengo a propósito de lo de la Fiscalía? Son las 10 y 58 Con respecto al señor Erinson de los Santos Solís El reglamento interno de una trafín prevé que cualquier persona No en el caso específico de él, sino cualquier afiliado Que se encuentre subyudice, es decir, con asuntos judiciales pendientes Queda suspendido y sofá O sea, está suspendido de una trafín Eso no implica Eso no implica Que una trafín entienda culpabilidad o inocencia de nadie Vamos a despedirnos Pero ese simple hecho implica que se encuentre suspendido en estos momentos Ya estamos en vehículo en la radio Estamos hablando de una trafín, no es vehículo Sí Yo no sé No es vehículo, no es trafín Háblate con Hugo Hugo que venga aquí, señor No es verdad No hemos pasado la mañana entera en vehículo Los minutos finales Quiero darle la gracia a toda la membresía de una trafín Que aunque la pretensión es dividir la institución Destruir la institución Nosotros seguimos con el apoyo de la mayoría O con la mayoría absoluta de nuestros miembros Que se han mantenido firmes a través de una trafín Y nosotros también queremos decir Con relación a lo que dijo el vicepresidente También Él debe decir O le faltó decir Que eso no quiere decir Que nosotros No le demos asistencia técnica de abogado O sea Se le sigue dando asistencia con sus abogados Para que demuestre su inocencia Ustedes le dan asistencia como una trafín Tenemos que darle asistencia Todos Por eso lo establecen los estatutos de ustedes A todos No un reglamento A todos los miembros Que se vean ese tipo de Siempre y cuando los conflictos Que en los cuales él esté envuelto Tengan que ver con el transporte Y si él está envuelto Como dice la fiscalía En otros actos de sicariato Bueno, tienen que demostrárselo Porque nosotros no somos jueces No, pero ustedes le dan soporte jurídico Jurídico solamente No importa en lo que él esté envuelto No se clasifica en qué cosa Si no, asistencia jurídica E incluso Bueno, si es vicepresidente Incluso Aunque sea vaina de narcotráfico Perdón Incluso Pero si es vicepresidente ¿Qué tiempo tiene Buenas tardes, Santo Domingo? No, no Buenas tardes, Santo Domingo El programa no Que más se ve Pero ¿Qué tiempo tiene? ¿A dónde lo pasan? Que más se ve en tu casa ¿A dónde lo pasan, Melton? ¿Por qué, Julio? Pero Quirino no lo conocía Preguntó que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?